¿Cuál es la valoración del Día de la Mujer y qué actos hay? Bueno, pues un año más. Volvemos a conmemorar en el Ayuntamiento de Leganés el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y como todos los años es una conmemoración principalmente reivindicativa, reivindicativa por la igualdad real y reivindicativa por nuestros derechos. Muchos. Son muchas las actividades que realizamos desde el Consejo Sectorial. Ayer hicimos la Gala del Deporte Femenino, el reconocimiento a todas las mujeres deportistas de Leganés. Hoy estamos aquí en este acto. Después tenemos concentraciones, manifestaciones. Esta tarde iremos a Madrid a solidarizarnos y a trabajar con todas las mujeres de toda la Comunidad de Madrid en esa manifestación. Y a partir de hoy ya hay cantidad de actividades en todas las entidades, casas regionales. Y la semana que viene también contaremos con actividades en la Junta de Distrito de la Fortuna. Tenemos un seminario que organiza la Mesa Municipal contra la Violencia de Género sobre feminismo y salud. Y también tenemos sesiones de cine, de cine también de igualdad, en el Rigoberta Menchú. Hacemos una sesión abierta para el público en general por la tarde. Y por la mañana hacemos varios pasos, varios pases de la película dedicada a los institutos. Porque para nosotros la educación en igualdad y el trabajo con la comunidad educativa sigue siendo una de nuestras prioridades. Y bueno, pues animo a toda la sociedad de Leganés a que participe. Tenemos que decir alto y claro, ni un paso atrás en nuestros derechos. Queremos vivir libres, queremos vivir sin violencias. Y las mujeres somos la mitad del mundo y tenemos derecho a ellos, a una igualdad real. Pues desde el Partido Popular, una vez más, decir que nosotras no solo decimos, sino que hacemos. Y ahí están las políticas del Partido Popular en materia de igualdad. Hemos reducido la brecha salarial, hemos apostado por la mujer rural. Hemos creado un pacto estatal contra la violencia de género, en la que casi todos los partidos de Podemos están involucrados. Creo que los hechos hablan por sí solos y creo que desde el Partido Popular apostamos obviamente por la igualdad, como no puede ser de otra forma, entre hombres y mujeres. Hoy es un día importante para todos. Es un día en el que tenemos que reivindicar las luchas, las luchas feministas. Hay mucha gente que se equivoca y que piensa que el feminismo es algo que no nos influye y que nos interesa a todos. El feminismo lo que significa es la igualdad. Y nosotros queremos estar aquí y queremos reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Y para eso necesitamos también a nuestros compañeros a nuestro lado. Como vemos, Leganés ha teñido de morado. Esta tarde las calles de Madrid se teñirán de morado y de toda España. Estamos ante un hito histórico. El movimiento feminista ha conseguido que el debate público sea feminista. Y haya propuestas encima de la mesa donde todas nosotras contamos y estamos en pie para que todas las políticas públicas tengan una perspectiva feminista. Esto no ha hecho más que comenzar. Frente a quienes nos quieren retroceder a años en los que las mujeres no pintábamos nada, el movimiento feminista está en la calle y ha conseguido decir que este país es violeta. Y este país tiene mucho que decir y las mujeres muchísimo más. Por eso esto es un hito histórico. Y vamos a continuar reivindicando frente al lastre de quienes pretenden que las instituciones no avancen. Y seguiremos ahí, en pie de lucha, porque esto es histórico. Más que celebración, nosotros pensamos que es un día de clara reivindicación. Estamos en un momento histórico. Estamos en un momento donde todas las medidas son insuficientes. Esta mañana, lo decían la mayoría de las representantes del movimiento feminista, se ha avanzado mucho. Quizás seamos uno de los países donde en derechos sociales, específicamente en derechos de la mujer, se ha avanzado mucho. Pero tenemos ese sentido contrapuesto donde tenemos un nivel de violencia machista insoportable y algo que no se puede permitir en una sociedad que se reclama como democrática. Por lo tanto, esto lo que nos hace es que sigamos alentando a la movilización. Días como hoy la gente tiene que salir a la calle, no solo las mujeres. Tiene que haber un compromiso total de la sociedad. Hoy estamos en Leganés en una importante movilización. Y esta tarde en Madrid, yo creo que volverá a ser una movilización histórica. Todavía queda mucho por conseguir. Es una realidad ficticia, porque dentro de las administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Leganés, a pesar de que cobremos los mismos sueldos en las mismas categorías, los hombres y las mujeres, sí es cierto que hay diferentes delegaciones en las que son estrictamente tendentes a tener figuras que son de hombres. Igual que, por ejemplo, en las escuelas infantiles de aquí del Ayuntamiento de Leganés, es un trabajo feminizado el que hay. Las educadoras son mujeres, las conserjes son mujeres. Por ejemplo, en la delegación de obras y en diferentes delegaciones de aquí del Ayuntamiento, las jefaturas las mantienen los hombres. Somos las administraciones públicas, somos un punto de referencia en derechos para que el resto de empresas públicas, empresas privadas, sigan de alguna manera los convenios, los planes de igualdad, que por fin, a pesar de muchos esfuerzos y muchos atrasos, hemos conseguido firmar un plan de igualdad aquí en el Ayuntamiento. Plan de igualdad que, además, entre otras cosas, hay que revisar porque tenemos que ajustarnos a las leyes, a los decretos que están saliendo día a día en favor de la conciliación familiar y de la igualdad por las mujeres. Es un día de enorme orgullo, de reivindicación feminista. Estamos en las calles desde las 8 de la mañana, anoche ya con los piquetes, haciendo caceroladas y, bueno, pues nada. Y, además, es una gozada estar tantos compañeros y compañeras desde las primeras horas del día y hasta las últimas horas de la noche luchando, manifestándonos, reivindicando por la igualdad, por que se acabe la brecha salarial, por que se acabe la discriminación hacia la mujer y para que consigamos un mundo más democrático, más social, más igualitario. Creo que hay que reivindicar que haya más educación, muchísima más educación, desde los críos, educar a los hijos en la igualdad. Eso creo que es uno de los pilares importantes y yo creo que para eso los poderes públicos deben de hacer mucha pedagogía y mucho hincapié, dotar de los medios necesarios para que eso se consiga. Hay un montón de actos en los que reivindicamos la igualdad real entre mujeres y hombres y hoy estamos celebrando una manifestación, bueno, pues multitudinaria, en donde hay cientos de personas en Leganés que se han querido acercar hasta las calles céntricas de la ciudad para reclamar eso mismo, que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y que las instituciones impulsen ese tipo de políticas. La verdad que para mí como alcalde es una maravilla ver cómo este tipo de actos van a más, cada vez hay más gente y la verdad que yo creo que en todos los estamentos y en todas las entidades hay de verdad una apuesta real para seguir defendiendo esa igualdad y estoy convencido que en poco tiempo va a ser absolutamente real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!